Durante todo este mes de febrero, dos estudiantes del Liceo Latremont de Francia, junto con dos docentes, vinieron a compartir esta experiencia de intercambio. Se firmó un proyecto, el proyecto Gastronum, entre la UTU y el Liceo Latremont de Francia, que esto dio paso a lograr este intercambio, que ha sido una experiencia muy innovadora y muy fructífera, tanto para los estudiantes de Francia como los estudiantes nuestros, que fueron. Ya vinieron justamente hoy, van a estar presentes también junto a sus familiares. Fueron tres estudiantes que fueron a Francia, uruguayos, de diferentes UTU, y bueno, estuvieron presentes y también trajeron experiencia allá. ¿Van a ir más uruguayos a Francia? Esperemos que sí. Por ahora no te sabría decir, pero esperemos que sí. Creo que es diferente a todos los demás sitios, porque no sé si es por toda la promoción que hemos hecho y bueno, las grandes novedades de los cambios, las reformas que hubieron en la escuela, que realmente ha venido público y siempre hemos tenido público y lleno. Sí, sí. ¿Y ahora están abiertas las inscripciones? Los precios también son buenos. ¿Del parado? Sí, del parado. Las inscripciones ya finalizaron y ya tenemos todos los cupos completos, inclusive lista de espera. Y sobre todo para la tecnicatura de gastronomía, que es muy importante, porque este año 2018 fue el primer año que se abrió acá. Bueno, fue muy buena y además está al nivel de la alta gastronomía, que era lo que queríamos promocionar, ¿no? Ya que la escuela lleva ese nombre, queríamos justamente promocionar la alta gastronomía. Gracias.